Sofía Reyes ha aceptado el reto de jugar al juego de las cinco palabras, va a hacer equipo con Andrea, así que Andrea ya sabes lo que te toca, salir del estudio de Megastar para que no escuches nada de lo que hablemos Sofía y yo. Me voy, me voy de aquí. Suerte, suerte mía. Bye. A ver, vamos a llamar a Andrea que entre corriendo porque ahora le vamos a decir las mismas cinco palabras que te he dicho a ti. Pero yo no escucho nada. Nada, nada, absolutamente nada. ¡Muévelo! Temazo. No. Sofía había dicho fiesta. Fiesta. A ver, Jason. ¿Derulo? No, pero estuve a punto de decir eso. Amigo. Amigo, amigo. Dijo amigo. Estuve a punto, estuve a punto. Bueno, quedan tres palabras, se queda mucho juego por delante. Creo que esta no la va a averiguar. España. Fútbol. Amor. Claro. No. Nada. Me encanta porque Sofía hace de remortera. Sí, 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 sí. Un poco de todo, un poco de todo. A ver. Mundial. ¿Fútbol? México. México. Es que de fútbol, claro, tú no sabías que México estaba también en el Mundial. Bueno. Mundial, solo sé que jugamos nosotros. Vamos a ver, queda solo una palabra. Esto es fácil. Esto sería muy feo. Esto sería muy feo que Sofía se fuera de Megastar sin haber ganado en el juego, ¿eh, Andrea? Y por tu culpa. A ver, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Venga, va. Izquierda. Derecha. Muy bien. ¡Tómala! ¡Bien! Fácil, fácil. Eso estuvo bien. Sofía ha ganado en el juego las cinco palabras. Hay que darle súper de producción a una Megachila, ¿eh? ¿Qué es el premio? Es una mochila de Megastar, la Megachila. Uy, la necesito más que nunca. Por las maletas. Lo sé, yo que no tengo maletas. Yo vivo de bolsas de plástico ahorita, así que, por favor.